El carril lateral de la avenida López Mateo Sur, metros adelante del cruce con la avenida La Pijera en el municipio de Tlajomulco, tuvo que permanecer con un cierre a la circulación, debido a que un poste de concreto estuvo a punto de caer. Todo sucedió en el momento en el que este vehículo se impactó de lleno contra el poste. Fue tan fuerte que el auto quedó totalmente destrozado. El poste solo se sostenía por algunos cables. Bomberos, paramédicos y policías llegaron al lugar. A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor estaba ileso. Los elementos policíacos indicaron que el hombre se encontraba alcoholizado y quizá este fue el motivo por el que perdió el control hasta chocar contra el poste. Por último, los bomberos hicieron trabajos de saneamiento y de forma cuidadosa. También se encargarían de retirar el poste y los cables que quedaron regados en los carriles de la avenida López Mateos. Con imágenes de Enrique Robles, reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. Enrique Robles, reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. Gracias.